Haciendo un paréntesis a las actividades educativas aquí en esta unidad educativa de Puerto López, los estudiantes de esta institución educativa, como parte del presente y el futuro de la patria, dándonos un ejemplo de que conservar el ambiente es algo fundamental para esta generación y para las nuevas generaciones. Mi nombre es Walter Javier Bacías Quijijes. Cuéntame, ¿vas a sembrar este arbolito hoy día? ¿Un mensaje por el Día del Ambiente? ¿Qué se celebra este 5 de julio? El Día del Ambiente. ¿Para ello vas a sembrar un arbolito? Sí. ¿Qué mensaje le dices a todos los chicos? Que cuiden el ambiente, no botando basura, cuidando los árboles, no talar. ¡Que el Día del Ambiente! Con imágenes de Silvio Homero, desde la unidad educativa César Arquimís, informó para ustedes, Tony Quijije. Silvio Homero, desde la unidad educativa César Arquimís, informó para ustedes, Tony Quijije.